Botticelli, Tintoretto y Ghirlandayo no eran los apellidos reales de estos artistas. Te lo contamos en Historia National Geographic. No. Lo cierto es que muchos de los artistas del Renacimiento no tenían en realidad los nombres por los que los conocemos hoy en día. Estos nombres no eran más que apodos que heredaban por otros miembros de la familia. Pero, ¿de dónde venían estos apodos? Pues la gran mayoría de veces estaban relacionados con el oficio de sus padres. Por ejemplo, el padre de Jacobo Robusti era Tintor, así que a su hijo lo terminaron llamando Pequeño Tintor o Tintoretto. Lo mismo pasaba con Domenico Bigordi o Ghirlandayo. Su padre era orfebre y de pequeño le ayudaba a hacer collares de guirnaldas. Pero el de Botticelli es el más cruel, verás. Resulta que su hermano mayor tenía sobrepeso y se le había quedado el apodo de Botticello, que significa barril de gran tamaño. Y de ahí pasó a nuestro Botticelli, aunque él no fuera obeso. Como veis, a veces los apodos eran crueles y sarcásticos. Y una vez que te lo ponían de joven, se te quedaba pegado para el resto de tu vida. Si tienes pueblo, sabes de lo que hablamos. Curioso, ¿verdad? Te contamos más curiosidades como esta en las redes de Historia National Geographic.